elaborar tus propios planteles puede parecer una tarea muy complicada pero verás que es súper sencillo y además puede asegurar que tus plantas crezcan mucho mejor hoy te enseñaré los principios para hacer tus propios planteles aunque partas de cero y nunca lo hayas hecho y porque es tan beneficioso hacer nuestro propio plantel principalmente porque seremos mucho más resilientes que significa que no tendremos que depender de ir a comprar el plantel a otro vivero y además el segundo beneficio es que los planteles que nosotros hagamos nos aseguraremos que son ecológicos y que también tienen más buena calidad que los que podemos comprar a veces en algunos viveros porque te explico el ejemplo que sucede aquí de manera genérica en España normalmente los viveros a no ser que lo indiquen los planteles que ofrecen al mercado no son ecológicos eso que significa que las semillas se están sembrando sobre un sustrato que no es ecológico y que por lo tanto la calidad de su tierra muchas veces no es buena y además están cultivados con químicos se han abonado con fertilizantes químicos y también todos los tratamientos que puedan a darles en ese momento que se están cuidando los planteles también van a ser químicos eso que significa que nuestras plantas estarán acostumbradas a crecer en un entorno químico claro después cuando nosotros lo pongamos en nuestra tierra que no es química no estamos abonando con estos tipos de fertilizantes químicos estas plantas no van a crecer igual de bien porque van a tener un shock en el contraste esto muchas veces no lo vamos a notar simplemente vamos a ver que nuestras plantas les cuesta mucho arrancar su crecimiento y casi que nunca nos damos cuenta con la experiencia y a lo largo de los años sí que vemos la clara diferencia de un plantel que no es químico a uno que sí que tiene este contraste pero no solamente esto en muchas ocasiones nos puede suceder que ese plantel tenga tal contraste que las plantas se debiliten muchísimo y que puedan tener plagas o que directamente el plantel se nos muera es por este motivo que hacer nuestro propio plantel es muy beneficioso porque realmente conseguiremos unas plantas mucho más fuertes y también más adecuadas para nuestra huerta orgánica y el tercer beneficio es que podemos conseguir más plantas por menos dinero porque no es lo mismo comprar planteles que es más caro que comprar un paquete de semillas que puede ser te vienen unas 200 semillas y te valen entre 2-4 euros por ejemplo ahí vamos a conseguir muchísimas más plantas si nosotros lo hacemos desde semilla y el cuarto beneficio que a mí me encanta es que podemos elegir una variedad mucho más amplia de plantas porque en los viveros normalmente se comercializan plantas que son más típicas que son las que normalmente todo el mundo consume en casa en cambio de semilla tenemos un gran abanico de posibilidades para comprar plantas y ahora sí vamos manos a la tierra vamos a empezar a preparar los planteles que vamos a necesitar lo principal es escoger un recipiente yo aquí he escogido uno de los recipientes más comunes que se suele emplear a la hora de crear los planteles que es una bandeja de planteles es una bandeja que son pequeñitas macetas que vienen agujereadas en la base y además otro recipiente que es como una bandeja que este sí que no tiene ningún tipo de agujero podríamos hacerlo simplemente con esto y ahorrarnos esta bandeja pero luego verás que es muy útil y también muy cómodo a la hora de hacer nuestros planteles por lo tanto si tienes que empezar a crear tus propios planteles en casa y necesitas comprar el material te recomiendo tener ambas cosas pero para iniciarte si todo sólo tienes esto también te va a funcionar en el mercado hay muchas opciones de bandejas estas son cuadradas hay de redondas hay más grandes hay que hasta el plástico es mucho más resistente porque este como puedes ver es un plástico flexible y lo bueno y lo positivo que ese plástico ser más grueso dura más años este se acaba rompiendo a lo largo de los años si no se emplea con cuidado y aparte siempre después puedes reutilizar por ejemplo los vasitos del yogur haciéndoles eso sí el agujero debajo esto siempre tiene que tener los agujeros debajo y también reutilizar por ejemplo las típicas macetas que normalmente vienen en los viveros cuando compras alguna planta también nos pueden ser útiles yo estas las utilizo en algunas ocasiones cuando son plantas más grandes y necesitan más espacio pero hoy como vamos a hacer planteles para hortalizas y también plantas que no son demasiado grandes con este tipo de recipiente vamos a tener más que suficiente algo súper importante cuando elaboramos el plantel es crear una mezcla de sustrato adecuada para crear nuestros planteles no podemos emplear cualquier sustrato porque algunos sustratos no van a ser los más adecuados ya que cada tipo de sustrato tiene unos tipos de ingredientes como si fuera una receta y gracias a esto tiene un tipo de características u otras por ejemplo que puede drenar mejor el agua o tiene más materia orgánica etcétera en el caso de los planteles lo que nos interesa es un sustrato rico en materia orgánica y también en minerales pero que al mismo tiempo tenga mucha aireación y que por lo tanto evite que nuestras plantas las raíces de las plantas que sembremos aquí se compacten tienes que pensar que esta tierra la vamos a ir regando muy a menudo y cuanto más se riega una tierra más fácilmente se compacta por eso es tan importante que nuestro sustrato tenga un buen drenaje como lo vamos a conseguir ahora te enseño los materiales que vamos a utilizar hay muchas recetas muchísimas recetas yo te voy a enseñar una receta con ingredientes materiales muy fáciles de encontrar o de comprar en los viveros y que para mí son los básicos y esenciales que necesitas a la hora de hacer este sustrato para plantel el primero de todo es sustrato universal ecológico el sustrato universal ecológico lo podemos comprar en los viveros y hay de muchísimas calidades que es el sustrato universal ecológico es un sustrato que se suele utilizar sobre todo en macetohuertos o en plantas ornamentales cuando las plantamos en maceta yo lo tengo aquí dentro de esta maceta para no tener todo el saco grande de sustrato universal pero lo que tienes que fijarte sobre todo a la hora de comprar este sustrato es que sea ecológico porque si no tiene el sello ecológico eso significa que dentro del sustrato habrán sustancias químicas sintéticas que normalmente son los abonos son los abonos que utilizan en cambio el sustrato ecológico el abono que emplean es o el compost o el humus de lombriz que son cosas que nos interesan y nos gusta para nuestras plantas por otro lado también necesitaremos perlita perlita que la podríamos cambiar por vermiculitas en caso de no encontrar la perlita la perlita y la vermiculita ambas materiales son rocas minerales que la diferencia con una roca mineral que podríamos encontrar directamente en el suelo se ha expandido en dentro de unos hornos a altas temperaturas y lo que hace es que tenga una alta porosidad y es muy ligero no pesa casi nada cuando compres un paquete que normalmente vienen en paquetes así un poquito grandes verás que no pesa nada teniendo en cuenta que es una roca mineral y son piedras no del origen son las piedras verás que no pesa nada nada y es por este motivo ambos materiales los podrías utilizar mi preferencia siempre es la perlita la perlita la diferencia que tiene con la vermiculita es que la roca mineral es un poco más gruesa es un poco más grande y esto nos va a dar una mayor porosidad en cambio la vermiculita es más finita más pequeña las partículas son más pequeñas y no nos va a dar tanta porosidad pero lo que te comento puedes utilizar ambos tipos de materiales te van a ir muy bien y por último lo que te recomiendo también tener es humus de lombriz el humus de lombriz es como un compost pero las que se encargan a descomponer todos los restos vegetales son las lombrices y el resultado es un sustrato es un abono mucho más finito y que además nos interesa muchísimo para las plantas porque este tipo de sustrato lo que tiene en particular también aparte de que es muy finito es que es rico en ácidos únicos y esto va muy bien para estimular las raíces de las plantas y que por lo tanto crezcan mucho mejor por este motivo te recomiendo emplear el humus de lombriz pero si no encontrarás humus de lombriz y en casa elaboras tu propio compost también podrías cambiar el humus de lombriz por el compost para crear nuestra receta de sustrato vamos a necesitar un recipiente medidor yo utilizo una maceta puedes utilizar un bol lo que tengas al alcance es básicamente para poder medir las medidas que necesitaremos de cada tipo de material verás que no tiene ninguna complicación primero vamos a empezar con el sustrato universal vamos a necesitar dos medidas del sustrato universal por una medida de humus de lombriz y una medida de la perlita que yo en este caso no tenía perlita y voy a utilizar vermiculita pero lo que te comentaba si tienes perlita muchísimo mejor y ahora vamos a mezclar esto lo puedes hacer la cantidad que tú quieras vas a tener que hacer la misma proporción siempre dos medidas de sustrato universal por una de perlita o vermiculita por una medida también de humus de lombriz para darle un poquito más de chicha y que tenga más nutrientes nuestro sustrato para las plantas como puedes ver queda un sustrato con muchísima porosidad gracias a la roca mineral y esto es lo que nos interesa que sea algo tal que así pero como puedes ver no tiene muchísima humedad ahora lo que vamos a hacer para acabar de preparar el sustrato es regarlo un poquito para que haya más humedad porque gracias a ello vamos a facilitar que las semillas germinen más rápido y mejor añadimos un poquito de agua a ojímetro nada un poquito tampoco queremos que esto quede super empapado y removemos bien otra vez y como podemos saber si hay suficiente humedad o nos hemos pasado será muy fácil mira apretamos y como puedes ver me queda la mano sucia pero tampoco chorrea si aprieto si chorrea quiere decir que nos hemos pasado con el riego y para compensarlo tendríamos que poner un poquito más de materiales como por ejemplo un poco más de sustrato universal y si nos falta agua pues añadimos un poquito más de agua para que tenga un poquito más de humedad pero este sería la proporción adecuada de humedad y una vez tengamos ya el sustrato preparado ya podemos ir a la acción para poner el sustrato no es necesario hacerlo uno por uno una maceta por maceta como estamos partiendo de una bandeja de macetas que hay bastantes te voy a enseñar una técnica que verás que es súper sencilla y además si tienes que hacer varias bandejas te va a ser súper útil porque vas a ir mucho más rápido vamos a coger directamente el sustrato y lo vamos a ir volcando por encima de la bandeja y cuando tengamos un poquito lo vamos esparciendo con la mano como puedes ver lo vamos esparciendo así con la mano llana una vez ya lo tengamos todo listo lo que vamos a hacer van a ser los hoyos para hacerlo todo más ágil otra vez una técnica que ya verás que es súper sencilla es simplemente hacer los hoyos con nuestras manos con los dedos vale normalmente utilizo estos dos dedos cuando son bandejas grandecitas como estas y vamos a enterrar nuestro dedo hasta la primera falange del dedo vale o sea que en verdad no es un hoyo demasiado profundo sobre todo cuando hagamos un hoyo que no sea muy profundo porque la semilla tiene que estar enterrada pero tampoco demasiado porque tiene que surgir después la planta entonces como lo vamos a hacer pues mira así pin 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 como puedes ver es súper rápido tampoco voy mirando aquí que todo sea súper perfecto no tengas miedo que las plantas ya crecen bien y son unos hoyos lo suficientemente profundos para que nos quepa la semilla pero tampoco para que la planta nos quede súper enterrada hoy vamos a sembrar unas semillas muy pequeñitas además es de una planta que me interesa mucho por sus flores se llama boca del dragón es una planta que resiste muchísimo la sequía por lo tanto si vives en un clima mediterráneo está fenomenal y yo en concreto la voy a plantar en los márgenes de la huerta porque no necesita la verdad demasiados cuidados de un sustrato muy exigente yo voy a hacer este tipo de flores porque es ahora lo que me interesa plantar ahora mismo pero si necesitas hacer el plantel de las lechugas el plantel de los tomates de los calabacines etcétera de las hortalizas otro tipo de flores o simplemente albahaca o así los pasos son exactamente los mismos cuántas semillas poner por agujero entre dos a tres semillas si haces hortalizas que son grandes y las tienes que plantar de manera individual por ejemplo los tomates las berenjenas los pimientos te recomiendo solamente poner dos semillas y no tres para no malgastar las semillas básicamente porque dos y no una única semilla porque a veces puede suceder de que la semilla alguna de las semillas nos fallen y no germinen porque el poder germinativo de las semillas puede afectarse verse afectado a lo largo de los años o simplemente que la semilla no ha germinado bien etcétera por este motivo te recomiendo hacer dos semillas por agujero y no una pero para otro tipo de hortalizas que si podemos plantar en grupo por ejemplo la rúcula las espinacas estas hortalizas que son más pequeñitas de hoja que normalmente se consumen para las enchaladas puedes poner de dos a tres semillas en cada agujero porque además muchas veces ni se separan estas plantitas que directamente se pone todo el taco entero en la tierra con las dos o tres plantitas ante la duda si esto te parece un poco confuso pon dos semillas para todas las hortalizas y ya está y qué hacemos si nos germinan las dos semillas tenemos que dejar las dos plantas no tendremos que elegir elegir de las dos plantas que nos han germinado aquella que veas que es más grande más bonita la dejaremos y la otra con unas tijeras la cortaremos a ras de tierra y ya está esto va a ser más que suficiente para que la planta finalmente no siga creciendo y nos queremos solamente con una planta y ahora sí voy a empezar a sembrar las semillas de estas flores que son minúsculas y esto sí que es un proceso un poco más entretenido que vamos a tener que hacer a mano hay una herramienta que facilita este proceso para poder hacer la siembra de una manera un poco más ágil y que realmente tampoco es el coste que tiene te dejaré por aquí alguna fotografía para que la puedas ver y es simplemente una herramienta que lo interesante que tiene es que este proceso lo puedes controlar mucho más las semillas que te caen por agujero y sobre todo es interesante cuando son semillas que son muy muy pequeñas para no desperdiciar semillas pero si no a mano también lo podemos hacer ya tenemos las semillas sembradas y ahora nos toca enterrarlas como lo vamos a hacer no vamos a ir tapando agujerito por agujerito aquí como ves intento que todos los pasos sean bastante ágiles y rápidos he guardado un poquito del sustrato y lo vamos a utilizar para tapar los hoyos vamos a ir añadiendo poco a poco un poco del sustrato y con la mano lo vamos a ir extendiendo no tengas miedo porque las semillas están dentro de un agujero y no se van a mover simplemente estamos haciendo ahora como una capa como si fuera una tapa básicamente y esto va a hacer que las semillas pues ya estén en un lugar completamente oscuro porque las semillas para germinar necesitan dos factores uno es la oscuridad y el otro es la humedad hacemos un poquito así para que la tierra se asiente y ya lo tendríamos listo ahora nos faltará acabar de regar un poquito y ya estaría con una regadora vale sobre todo que tenga alcachofa vamos a regar con cuidado sobre todo cuando riegues nunca riegues directamente con un chorro muy fuerte vale las semillas nosotros las hemos enterrado muy bien con este sistema quedan muy bien enterradas y es difícil de que salgan las semillas por eso hay que tener mucho cuidado a la hora de regar pero no le temas vale porque difícilmente se van a ver afectadas las semillas y ya tenemos los planteles listos ahora que tendremos que hacer cuidarlos como si fueran nuestros bebés lo más importante es mantener el sustrato con una buena humedad por lo tanto sobre todo que nunca se nos seque si empiezas a ver que la parte más superficial de la tierra se empieza a secar ya de seguida riega porque piensa que los primeros centímetros donde hay la tierra también tenemos la semilla y no queremos perder la humedad más o menos para que lo tengas en cuenta los semilleros se suelen regar cada día o como máximo cada dos días de manera intercalada en caso de que no se haya secado mucho la tierra pero cada día te recomiendo que los vayas observando los vayas mirando que no le falte humedad y también después a la hora de que empiecen a germinar las plantitas tengan las suficientes horas de sol y de luz que este es el segundo factor también muy importante ya cuando ha empezado a germinar la plantita porque claro la plantita necesita luz para poder empezar a crear sus hojas y a empezar a hacer también la fotosíntesis y por lo tanto a desarrollarse una planta más adulta por ello es tan importante que tenga la máxima luz posible y además de una manera homogénea porque porque a veces nosotros hacemos los semilleros y los ponemos dentro de casa al lado de una ventana y claro que sucede la luz solamente vendrá de un lateral por ejemplo en caso de que no tengamos mucha luz en esa habitación y que además solamente tengamos una ventana que puede suceder verás que estas plantitas empezarán a germinar y a crecer hacia la dirección de la ventana como si quisieran ir hacia la ventana este es un claro indicador de que las plantas posiblemente les falte un poco de luz y estén por lo tanto haciendo un sobreesfuerzo para crecer más hacia ese sentido si observas esto súper importante mueve tus semilleros de lugar y ponlos en un sitio donde realmente si les toque la luz por todos los lados siempre lo que puedes hacer es mover los semilleros durante el día ahora que no hay riesgos de heladas y hace además muchísima calor algunos días los puedes dejar directamente afuera fuera de un invernadero o fuera de casa y en cambio durante la noche o en días que hace más frío los puedes poner dentro de casa o dentro del invernadero y por último cuando es el mejor momento para hacer el trasplante cuando ya tenemos las plantitas creciditas un claro indicador que es súper sencillo para recordarlo es cuando la planta ya tenga cuatro hojas formadas tienes que tener en cuenta que las dos primeras hojas que suelen hacer las plantas son hojas que no hacen la fotosíntesis son como hojas bebés y por lo tanto hay que esperar a que por lo menos tenga dos hojas más como mínimo aquí tengo unas plantitas que ya empiezan a tener cuatro hojas y también están empezando a salir otras nuevas estas las podríamos empezar a hacer el trasplante directamente en el suelo pero podríamos esperar un poquito más a que en vez de tener cuatro hojas tengan seis hojas adultas y este truco lo puedes aplicar a cualquier tipo de planta y hortaliza tanto en este caso que estos de aquí son capuchinas también lo puedes aplicar en los tomatera en las tomateras en las plantas de pimiento en las que quieras hacer los planteles en casa como puedes ver elaborar nuestros propios planteles es muy sencillo y además nos aporta muchísimos beneficios por lo que te animo a empezar tus planteles y si ya has empezado y tienes algunas dudas puedes dejarla aquí debajo de los comentarios en el siguiente vídeo hablaremos sobre uno de los cultivos de subsistencia que son las cebollas y cómo podemos hacer que se conserve durante muchísimos y muchísimos meses nos vemos en el próximo vídeo un abrazo enorme chao chau tú chau